Hola, hola, qué tal amigos y seguidores de Mundo Now, espero que esté muy bien, un saludo muy cordial de este su amigo y su reportero Mario Guevara, aquí como siempre dándole noticias e información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Espero que tengan un feliz día martes, yo ya arribando a casita a descansar después de una larga jornada laboral, pero bueno, les comento que hay una historia súper interesante que está dando mucho que hablar ahorita mismo en las redes sociales. Todos recordamos el caso de Susana Morales. Susana Morales, esta niñita de apenas 16 años, hija de una señora mexicana que reside aquí en Georgia, esta niña se fue de su casa en julio del año pasado, el 26 de julio ella salió de su hogar y nunca más regresó. Se suponía que iba a verse con unas amigas, unas compañeras de la escuela, pero nunca volvió. Y saben que las políticas dicen que hay que esperar 72 horas antes de que la policía intervenga y dé a una menor de edad como desaparecida. Pues eso fue lo que ocurrió. Literalmente tardaron más de 72 horas en por fin tomar el reporte de la señora y eso no es todo. Pasó el tiempo, transcurrió una semana, transcurrió un mes, seis meses y no había pasado nada. Y la policía literalmente brillaba por su ausencia. La señora María Brand me decía a mí que que ella creía de que no, la policía no le estaba dando seguimiento al caso, que la policía no le estaba dando la importancia de vida y le daba mucha tristeza. Ella le ponía hasta cierto punto un poco angustiada saber de que ni siquiera la policía, pero ya eso cambió por fin. Una buena noticia. La policía de Gwinnett ya puso una recompensa de dos mil dólares a quien dé información por el paradero de Susana. Tienen la esperanza de que aparezca ilesa, verdad, sana y salva. Tienen esa esperanza. Sin embargo, tristemente hay una sospecha y es que la policía le ha pedido a la señora María las pruebas de ADN de su hija. Le ha pedido todos los expedientes dentales y pues la señora María teme, verdad, que sea para identificar algún cuerpo que hayan encontrado. Dios permita que no sea así. Dios permita que sea una falsa alarma, que no vaya a ser así, porque todos queremos que la niña Susana regrese a su casa. Pues, pero es una triste noticia, señores, que este tipo de historia nos haga reflexionar. Por lo general, cuando una muchachita huye de la casa, las redes sociales las critican. Anda con el marido, déjenla disfrutar, etcétera. Comentarios crueles como eso se oyen, pero no necesariamente es el caso. Hay ocasiones en que las personas son secuestradas, sobre todo las adolescentes, niñas son secuestradas para fines de explotación sexual. No es un secreto de que Georgia y otros lados del país el tráfico de seres humanos está, pero en su máximo apogeo. Pues Susana puede haber sido víctima de esto y hay gente muy cruel que estuvo juzgando, criticando. Incluso yo estuve en una búsqueda de Susana en una ocasión en un bosque rodeado de delincuentes. Se tuvo que arriesgar la familia de Susana a irse a meter a lugares donde puro delincuente había y todo por la esperanza de que ahí supiera alguien algo, una pista, pero no fue así. Hoy por fin la policía de Gwyneth está poniendo cartas en el asunto. Quieren encontrar a los responsables de él o los responsables detrás de la desaparición misteriosa de Susana. Y eso no es todo. Yo en lo personal me encantaría de que el GBI, que es el Buró de Investigación de Georgia, interviniera. Y por qué no el FBI? Sería lo más maravilloso porque al final de cuentas son agencias federales que tienen recursos de sobra y ellos sí podrían agotar hasta lo último para encontrar a esta muchachita. Si fuese Susana, mi hija, yo quisiera que eso pasara, pero lastimosamente, pues las autoridades tienen su propio protocolo, su propia burocracia y nunca se sabe. Nunca se sabe cuál es el próximo paso. Lo que es un hecho es que al menos ya la policía está tomando el caso en serio. Al menos ya hay una recompensa de por medio y vamos a ver, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Mi gente, compartan la fotografía de Susana. No hay que darnos por vencido. Pasemos la voz. Dios mediante esta niña tiene que aparecer y pues que todos seamos partícipes de eso sería maravilloso. Lo principal, que aparezca sana y salva. Dios me lo bendiga, mi gente. Cuídense mucho. Su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerda, lo veo aquí en Mundo Nau. Hasta la próxima.